Tardes, buenas tardes Andamos nuevamente por Piedras Negras Vamos a ver que les parece Vamos a dar una vuelta ya para el equipo Piedras Negras Venemos por Parvial, Alejo González Vamos a llegar aquí, lo que es exactamente A Chicolegio Aquí vamos a dar vuelta a la izquierda Ahí en la esquina van a ver a McDonald's Ya tiene muchos sueños ahí Pero ahí vamos a dar vuelta, nos vamos a incorporar sobre Román Cepeda Vamos a pasar por el Puente Elevado No sé, ahí es el tiempo de este puente De ahí hasta el equipo Piedras Negras Ahí nos vamos a encontrar varios negocios nuevos ahí A ver si alcanzan a ver si alcanzan a ver si alcanzan a ver si ya Vámonos Empezamos este pequeño recorrido que serán a unos 5 o 10 minutos Va a ser muy corto Vamos a ver A ver si alcanzan a los señalamientos y nos vamos pegados al carácter derecho, vamos a lo que es el HB, o igual nos incorporamos allá sobre Perro Treviño, pero ahorita vamos con destino al Equido Tierra Meras, estamos arriba del puente ya, estamos cortando ese desentimiento que vamos a la puente. Este es un puente nuevo, tiene que 2007, 2006 se fue enhebrado, y a la derecha ya tenemos lo que es Privada Blanca, Colonia Privada Blanca, y a la derecha, perdón, a la izquierda, a la izquierda, me quedé viendo ahí a la patrulla que venía, pensé que pasaba algo, aquí tenemos ya la Colonia Suter, quien nos la recuerda, era la última colonia, la Colonia Suter, y aquí tenemos lo que es Lázaro Cárdenas, a la derecha ahora si ve, ahí se miran, muchas construcciones nada, aquí nomás, adelantito ya, miren, miren este, dos carritas de ida, dos carritas de venida, cuando antes era uno, uno y uno, y de vuelta aquí nada más, uno y uno, ella es la carretera Acuña, era la ciudad, salida directo hacia Acuña, y este es el Super Gutiérrez, Super Gutiérrez, acá para lavar Lázaro Cárdenas, que son de las tiendas nuevas que llegaron aquí, son de Nueva Rosita, Coahuila ellos, el señor Antonio Gutiérrez, son muy grandes, muy bonitas, las tiendas, tienen de todo, no les falta nada a sus tiendas, tienen limpieza, tienen todo, no les falta nada a sus tiendas, no les piden nada a ninguno de los centros comerciales, de esos que vienen de allá de la Santa del Norte, y nos seguimos derecho, ya estamos por llegar, es muy poquito, muy corto este, listo, bueno, ya ahorita es muy corto, anteriormente se hacía una eternidad, porque era puro monte, era puro monte todo esto, y aquí, aquí vamos a llegar a este semáforo, este semáforo, aquí a la derecha, a la derecha nos vamos a la colonia de los montes, también era una colonia que estaba inclamada ya en el, a las afueras de Pieraneras, aquí a la derecha, 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 nos va a llevar hasta allá, donde quedaban, hasta Río Bravo, prácticamente, hasta Río Bravo, lo que era ahí, Cervas, y luego, a la mano izquierda, tocando, estaba en la zona de tolerancia, la zona roja, parece que ya no existe, hace muchos años, muchos años que no me toca ir para este rumbo, no se si quitaron este negocio, no se que pasaría, y aquí a la mano derecha, de frente está el Periquio Pieraneras, o unos 500, 800 metros, vamos a elegir Pieraneras, y aquí a la mano derecha, cortamos, como supongamos, para City Club, o para el Teatro José Manuel Maldonado, no saben donde quedan ustedes, pero luego les voy a mostrar, A ver si me alcanza ahorita el tiempo y me voy a parecer un poco, para que vean dónde está el Teatro José Manuel Magdalena. Es el Teatro de la Ciudad. Ya nos incorporamos nosotros aquí a la derecha, vamos a esta colonia nueva. Es una colonia nueva, de Infonavit también. Aquí estamos entrando a los terrenos del equipo Pirandero. Vamos a ver este cliente. Y a entregarles su pedido. Nos dejamos ahorita aquí. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Porque a escasos minutos estamos de llegar. Gracias por ver este video. Gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente.